Me llamo Herminio, soy carpintero y siempre he tenido la curiosidad de saber cómo habían subido las piedras a las pirámides y ahora que estoy jubilado pues me he dedicado a hacer un mecanismo con el que se pueden subir las piedras. Siempre que hablamos de estas cosas, enseguida pensamos que vinieron de los extraterrestres y las hicieron. Pues no, creo que esto se pudo haber hecho aquí. Este aparato lo he hecho yo partiendo de la base de que las piedras se mueven con palancas, entonces había que buscar la forma de que una vez subido lo bajara. Y por eso se me ocurrió hacerle estas levas, que son como dientes de sierra, donde una vez que suben encajan y no bajan. Cuando llega aquí el carro hace así y lo empujamos hacia delante. Empecé a trabajar con maquetas como esta que tenemos aquí. Tendríamos varios puntos de apoyo, por ejemplo aquí también podemos empujar desde abajo y podemos empujar también desde arriba. Aquí vemos una recreación de cómo se está construyendo. Hay unos andamios cada dos metros para poder caminar. Se empieza construyendo la pirámide poniendo siempre las piedras de los extremos, las cuatro esquinas, y luego se va construyendo hacia el centro. Y vamos a ver la fuerza que se necesita para subir los 100 kilos. Entre 12, 14, 15 kilos. Eso quiere decir que una persona podría levantar tranquilamente 300 kilos. Este carro se puede hacer, en vez de para dos personas, se puede hacer para 20 personas. 20 personas a 300 kilos, unos 6.000 kilos podría levantar tranquilamente. ¿Por qué no se puede hacer una rampa? Pues muy sencillo. Para hacer esta pirámide necesitaríamos hacer esta rampa. Ponernos a desmontar la rampa después sería un faenón. Teniendo en cuenta que la rampa lleva más piedras que la propia pirámide. A mí ya me gustaría hacer uno como mínimo para seis personas y poder utilizarlo. La idea es demostrar que el aparato puede funcionar, puede subir las piedras. Ahora mismo tenemos 240 kilos. Yo tampoco te voy a decir que ellos usaron este aparato, porque claro, yo no estaba allí, no lo he visto. Yo lo único que digo es que con este aparato se pueden subir las piedras. Me gusta manipular la madera, me gusta hacer cosas con la madera. Y además la madera lo que tiene de bueno es que eres tú mismo. Ya me he quedado sin la piz.